A ver, yo tengo una pregunta, ¿qué tendría que pasar de aquí a final de temporada para que te cambie la opinión, el criterio de algunos de los jugadores que están en el plantel, para bien o para mal? ¿Tendría que haber una actuación fenomenal? ¿Quizás en una final podría cambiar tu criterio? Es decir, si un jugador hace un buen partido o un mal partido, tú podrías tacharlo o ya sentenciar algo por un encuentro, por una final, ¿crees que eso sería beneficioso para la U? ¿O crees que sería demasiado resultadista hacer eso? Tengo esta pregunta porque ya pensando en una temporada 2025, sí, ya nos falta mucha gente, quedan 7 partidos para el clausura y si no, podrían ser 9 con una eventual final, pero ya no mucho. En todo caso, la U ya tendría que tener un bosquejo, una idea de ese universitario 2025 que va a buscar, esperemos, el tricampeonato o eventualmente un nuevo título para la U, ¿no? Pero Manuel Barreto, el mismo Fabian Bustos, seguramente Jan Ferrari, en mente ya tengan alguno que otro jugador, tú tienes algún que otro jugador, yo te parto por algo, vamos a partir por la defensa. Si este video te gusta, si te gusta mi contenido, si quieres que siga siendo el plantel 2025, no, Miranluc todavía falta, yo sé, pero no, falta, pero no falta mucho. Estamos en un paro, estamos en un parón, no hay partidos, creo que también es bueno empezar a tocar esto y meter un poco de presión para que se vaya buscando ya jugadores, que se vea que el hincha ya está preocupado para la próxima temporada y así no dejarlo todo a la última hora. Yo creo que sería malo ya, al final, recién preocuparnos pues por la temporada 2025 cuando ya se consuma el hecho del título o no, no sé, pero esperemos que sí. La cuestión es que ya ahora tenemos que ver eso y por eso empiezo a hacer este video y si te gusta el contenido, repito lo que estoy haciendo, déjame un like. Hay que tratar de pasar los 700 likes a este video, por otro lado también, gente, vamos a buscar llegar a los 50.000 finalizando el año, he visto por ahí un ranking del mes pasado, creo que fue de emisiones, de vistas y estamos en el top 50, si no me equivoco era el top 33, así que muchas gracias. Era el único canal de la U también, a ver, yo creo que era el único de la U, por ahí quizás hay alguno que yo no sepa que es de la U, pero el único canal de la U en ese top, así que yo se los quiero agradecer de corazón por su apoyo, porque ustedes son los que hacen que estemos en esos puestos y de todas maneras ya sabes, si quieres apoyar el canal, comparte el canal, grupo de whatsapp, grupo de facebook, grupo de universitario con tu gente de la U, familia, amigos y déjame un like a este video, recuerda si quieres que analice también el medio. Y adelante mi opinión, e incluso si quieres que te dé nombres puntuales en posiciones que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, para bien o para menos, equivocado o no, me gustaría en el aula de la próxima temporada, bueno, también puedes dejar tu likeazo o comentar ahí tu opinión, se acepta opiniones pero siempre con respeto. Ahora, a ver, en la parte de atrás, yo les parto, vamos a partir de atrás, desde ya les adelanto posición, les adelanto una opinión que yo tengo, ya que lo he dicho en algunos videos, y hoy lo sostengo, lo mantengo y sigo reiterándolo que Fabián Bustos de continuar en Universitario Deportes e incluso continúe o no Fabián Bustos, mira lo que te digo, continúe o no Fabián Bustos, la U debe dejar la línea de 3 hasta esta temporada, esta debe ser la última temporada de la línea de 3, la próxima temporada la U tiene que reinventarse y tiene que volver a línea de 4. Con esto, el cambio de posición estaría asegurado, bajo mi criterio, lo ideal sería volver a un 4-3-3, y sí, hay algunas posiciones que me dejan duda, quizá podríamos debatir lo del 4-3-3, pero línea de 4, yo creo que sí o sí tiene que ir, la duda del 4-3-3 sería más que todo por Andy Polo, no Andy Polo de extremo no lo he visto, pero bueno, esa es otra posición, si hablo de Andy Polo me voy a extender mucho más, voy a partir de atrás. Primera, Sebastián Brito, Sebastián Brito en la próxima temporada creo yo que podría continuar, podría, si la U campeona, es más, digo, si la U campeona yo creo que muy probablemente continúe, esta no es mi opinión, este no es mi opinión, es lo que yo creo que va a pasar, ok, no, Luke, esta no es mi opinión, gente, esto es lo que yo creo que va a pasar, si la U campeona lo más normal es que Fabián Bustos mantenga a Brito, creo, ya. Ahora, lo que yo quiero es que campeona o no, yo creo que Romero debe dar la aposta, por lo que el primer movimiento que yo haría es darle la confianza a Romero, pero siempre y cuando, y atención con esto, siempre y cuando la U pueda conseguir un arquero para competir a Romero, un arquero de otro equipo, un arquero más o menos con un cartel, quizás no tan importante, pero un cartel en la Liga Peruana medianamente aceptable para que si Romero por ahí tiene fallas o se va a la selección, este arquero ocupa su puesto, porque si no llega ni un arquero, la U no puede conseguir ni un portero, yo renuevo a Britos y Romero lo presto o me lo mantengo, dependiendo de qué arquero me estén, pero en la primera acción, en la primera acción es asegurarme un portero, es decir, yo en este momento ya, como Manuel Barreto, creo que lo ideal sería que ya esté hablando con un portero, ponme el nombre que tú quieras, ahora no voy a poner nombres, ya, solamente te estoy comentando, en otro video si tú quieres me empiezo a dar nombres, pero me estoy comunicando con un portero ya que a mí me guste o que crea que puede estar en la U y le digo, mira, vas a tener este rol, pues vas a pelear el puesto de Romero, Romero todavía no está tan consolidado, así que creo que puedes tener alguna oportunidad, pero ya es cuestión tuya, cuestión del técnico, es un análisis ya deportivo, te gustaría estar en la U la próxima temporada, si o no, ya, y ahí empiezas a fichar, es un arquero con posibilidades reales y que pueda cumplir un buen rol en la U, ya, primero ahí, yo creo que ese sería el primer fichaje, acá, un peruano, para mí, peruano, los dos porteros tienen que ser peruanos, principalmente. Ahora, la defensa, los backs, en primer lugar, Di Veneto, William Rivero, yo sé que hay gente que no le gusta ni William Rivero ni Di Veneto, otros que sí quieren a William Rivero, otros que prefieren a Di Veneto, en lo particular, yo, Di Veneto, creo que es un jugador de Liga 1, es decir, casero, ya lo he dicho, un jugador que en Liga 1, ok, pero en nivel internacional creo que le falta, y creo que ante esto, lo ideal, la U va a jugar Libertadores la próxima temporada, entonces, obviamente, necesitamos potenciarnos para eso también, por lo que yo buscaría un central zurdo, a priori un central zurdo, ¿por qué 1-1 derecho? Está Corso, miran, ¿confías en Corso? Esa es otra pregunta, es que es un análisis cada vez, una salida te lleva a otra, Corso puede jugar en línea de 4, o sea, Corso y otro central, miran la estatura, Luke, la estatura, ¿Corsos puede ser central? ¿O es que Corso solamente puede ser central en línea de 3? ¿O pensamos en Corso con línea de 4 más como lateral derecho? ¿Tú qué opinas de eso? Bajo mi criterio, yo me curo en salud, es decir, yo traigo un extranjero zurdo, porque creo que además el zurdo es lo que más escasea, por lo que yo sí busco un extranjero zurdo, mantengo a Dulanto para que le pelee el puesto, trataría de mantener a Sarabia, si es que quiere, aunque lo dudo, dudo mucho que Sarabia continúe siendo suplente, pero si puedo lo mantengo, y ahí traigo una competencia para Corso, pero en este caso la competencia para mí, lo ideal, que veremos si también existe en el mercado, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo, pero lo que yo quisiera es que se mantenga Corso, pero le traigo una competencia peruana, pero de un nivel bastante aceptable como para que sea titular también, o sea, Corso que pelee tú a tú ahí y el extranjero sí que sea de nivel, el extranjero que sea un central zurdo top, para mí sería un central zurdo top y un peruano, mantener a Dulanto, a Sarabia y Corso, para mí eso completaría la saga central en un mundo ideal, ideal, ¿no? Ahora, eventualmente, yo creo que William Riveros en línea de 4 no puede jugar, yo William Riveros en línea de 4 no lo pongo ni de a vainas, por lo que yo buscaría liberarlo, dirán, no, pero William Riveros y Di Veneto tienen contrato, Luke, lo sé, lo sé, sé que tienen contrato, buscaría yo negociar, por eso digo que es lo que yo quiero, quizás lo que yo pueda no se dé, o sea, finalmente a lo mejor, no sé, William Riveros y Di Veneto no se quieren ir, se terminan quedando uno, los dos, pero a priori lo ideal, ¿qué sería? Para mí, los dos cumplieron su ciclo, esperemos que con el título, pero yo creo que sí, ya sería una cuestión de pensar en Copa Libertadores también, creo que lo ideal sería esto ya. Esto lo he tomado, yo he estado defendiendo a William Riveros, pero demasiados errores continúa teniendo, ya error tras error, error tras error, ya no es una, ya lo he dicho, cuando algo se vuelve reiterativo, una constante, ya no es una casualidad, sino una causalidad, entonces, esto ya no veo que sea algo fortuito, ¿no? Es algo que William Riveros constantemente viene perjudicando luego con esos errores puntuales que tiene, y Di Veneto por otro lado su nivel, ya lo he dicho, es nivel casero, por lo que yo intentaría que los dos sacarlos de la U, o sea, liberarlos, o tratar de salir de buena manera, pero creo que ya está, yo para mí. Ahora, si tuviera que darme con uno de los dos, a ver, es cierto que me van a decir, pero la próxima temporada si se continúa, Luke, si tú dejas a William Riveros y a Di Veneto la próxima temporada, mira, lo dejas en 2025 y 2026, atención, Luke, que podrían ser peruanos, o sea, ellos podrían jugar como peruanos, eso es algo tentador, sí, sí, yo creo que sí, ellos como peruanos yo los firmaría, yo los tendría como peruanos, ahí como peruanos sí los tendría, pero como extranjero no, pero yo creo que los 25 ya está, yo creo que buscaría, buscaría, ahora, repito, si es que se puede dar, yo, si se quedan porque no se puede, bueno, yo creería que no se pudo porque, ahí está el contrato, pues, ¿no? pero lo que yo buscaría sí o sí es, buscar otras alternativas, bueno, ya, al margen de esto, teniendo en cuenta, estos son los centrales, o esta sería más o menos mi idea de los centrales por la banda de los laterales, yo creo que, primero, por el lado de Cabanillas, Cabanillas termina el contrato, ¿no? no sé si se va a quedar o no, pero Portocarrero no debería continuar en la U, por lo que la U necesita un lateral izquierdo, sí o sí, ahora, por derecha también necesitamos uno, y es más, es más, la urgencia está más por derecha, creo yo, ¿por qué? porque va a depender de Cabanillas si se queda o no, o sea, la urgencia está en los dos, yo creo que si la U quiere jugar con línea de cuatro, urge laterales, gente, urge, ¿por qué? porque Cabanillas, si se queda como sea, algo tenemos ahí, no, Luke, ya, pero algo tenemos, pero por derecha solo está Ancajima, y Ancajima es una alternativa, Ancajima sí se va a quedar, pero como alternativa, como alternativa, ok, ya, alternativa ha mostrado, ya, pero, ok, tenemos una alternativa, y bacán, ya, pero, ¿quién es el titular? no hay, Ancajima no es titular, no está para ser titular en la U, al menos no lo he mostrado, por lo que yo por derecha buscaría un, 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 un peruano, si se puede un peruano, si se puede un peruano, pero atención con lo que yo les digo, si no se puede, quizás podamos gastar un cupo de extranjero ahí, quizás, o sea, mi idea, a ver, se supone que vamos a mantener los cupos, los cinco, vamos a tener cinco cupos de extranjeros, los seis ya no creo que se mantienen, si se mantienen espectacular, pero yo creo que van a ser cinco, ¿qué tenemos acá? nueve, es una prioridad, eh, central, sería lo ideal, eh, se mantiene Ureña, obviamente, porque además Ureña, recordemos que si esta temporada 2025 juega, juega, el 2026 va a ser peruano, y espectacular, Ureña-Peruano, imagínate, entonces, tenemos tres cupos ahí, nos quedaría, eh, el extremo, ¿no? el extremo por izquierda, y nos queda un cupo libre, dirán, ah, el diez, ah, el, eh, el, eh, otra oposición, podría ser, podría ser, pero acá, este, este último cupito, yo también lo pensaría como lateral derecho, si es que el análisis da resultados de que necesitamos en esa posición, y no hay, ¿qué jugador con nombre tenemos en esa posición? yo tengo algunos nombres como laterales, tanto por derecha, por izquierda, peruano, me puedes poner en la caja de comentarios, si quieres que haga un video con nombres, deja tu like también, si quieres, recuerda, pasar los 700 likes, quieres que haga un video en función más con nombres, ya, yo te traigo el próximo video, eh, sobre nombres, ya, en estos puestos puntuales, yo te puedo dar algunos nombres bajo mi criterio, y tú puedes opinar un poco para debatir, eh, eh, cambiar de opinión, tú también puedes poner, es más, tú puedes poner en los comentarios qué nombre te gustaría, ¿no? porque sí, sí hay nombres, seguramente vamos a coincidir, ah, seguramente vamos a coincidir, porque hay algunos que ya mencioné en otros videos, pero seguramente vamos a coincidir, algunos nombres que tú debes, pero bueno, eh, eso es lo ideal para mí, la U tiene que reforzarse, con un extranjero, en la saga central, izquierdo, un portero peruano, un central peruano, un lateral derecho peruano, y un lateral izquierdo peruano, mínimo izquierdo, porque eventualmente, hasta incluso, podríamos necesitar dos, dependiendo si se queda o no, cabanillas, miran, Luke, eso es una purga, es una, es una purga, Luke, es demasiado, eh, sí, sí, medianamente una purga, pero por qué vamos a tener una purga, Luke, si vamos a campeonar, o si hemos campeonado, o si le hemos impuesto, dependiendo de lo que logremos, ¿no? vamos a ver si campeonamos o no, ojalá que sí, pero, eh, por qué, por qué hago, por qué se está tan duro con la defensa, en todo caso, porque, eh, creo que es mejor prevenir que lamentar, yo creo que ya la defensa ha dado indicios de una, de, una disminución de su nivel, eh, ya no ha sido la misma defensa la temporada pasada, creo que esta, esta temporada que viene, si continúa así, va a continuar con esa curva descendente, por lo que yo creo que es mejor de una vez ya hacer un cambio, yo creo que en los puestos de adelante quizás no haya tanto cambio, es más, eh, por ahí alguno que otro, pero en la defensa yo creo que sí debemos hacer un cambio potente, eh, eh, sin que sea un desastre la defensa, pero sí pensando más en dar un salto de calidad en la Copa Libertadores, pero bueno, no sé si quizás, eh, sea muy exagerado para ti, demasiados puestos, o te parece que está bien, pero bueno, en mi opinión, así que, en fin, gente, hasta acá te dejo el video, esto ha sido todo por ahora, y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad.